Hola, ¿qué tal mis hermanos? Les saluda el hermano Rigoberto Velázquez y en esta ocasión me gustaría hablarte de una pequeña cápsula de salud. ¿Te has preguntado qué cantidad de agua es necesario consumir para atender nuestra salud en óptimas condiciones? Muchos discuten que un litro, dos litros, litro y medio, dos litros y medio, sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha optado que la cantidad de suficiente va de acuerdo a nuestro kilogramo de peso, lo que nosotros pesamos. Si tú pesas 36 kilos deberías de consumir litro y medio de agua. Si pesas 50 kilos debes de consumir un litro 800. Si pesas arriba de 60 kilos debes de consumir dos litros y medio de agua. Si pesas 70 o arriba de 70 lo correcto es consumir hasta tres litros de agua. Quiero decirte que el agua es un líquido vital que nos ayude en todo el funcionamiento de nuestro organismo. Consideremos que nuestro cuerpo está formado por más del 60% de agua, es decir, que si dividiéramos el cuerpo en tres partes, dos partes constituyen agua y solamente una parte en materia sólida. Por lo tanto, todo el funcionamiento de nuestro organismo depende de las cantidades de agua que nosotros tengamos. La sangre se mueve con el agua. Nuestro sistema de defensa se mueve con el agua. Es más, el buen funcionamiento de la piel también se hidrata con las cantidades de agua. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros pudiéramos presentar cuando tenemos una deshidratación? Dolor de cabeza, náuseas, resequedad de la piel, estreñimiento que muchas veces no lo consideramos como un síntoma de falta de agua y debiéramos de considerar también que el exceso de agua también nos puede hacer daño. Por lo tanto, siempre debiéramos de estar cuidando qué cantidades de agua estamos consumiendo para tener nuestra salud en óptimas condiciones. Espero verte en la próxima cápsula y te invito también que te inscribas a la página de Solución Inquebrantable porque es una página donde vamos a estar hablando de salud, donde se va a estar hablando de diferentes temas, y uno de ellos también son temas de salud. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.